Creo que todos somos conscientes en la importancia que tiene el hígado en nuestra salud, en nuestro cuerpo y en nuestro día a día. Gracias al hígado, junto al corazón y otros órganos vitales del cuerpo, vivimos muchísimos años. Por ello, en este vídeo te voy a enseñar los mejores alimentos que puedes consumir para favorecer la salud de tu hígado. Recuerda que ya hablamos hace no mucho en el canal sobre alimentos que, por el contrario, no favorecían la salud del hígado, sino que lo dañaban. Son alimentos que podrían provocar cirrosis, hepatitis o incluso hígado graso. Y en este vídeo vamos a ver lo opuesto. ¿Qué alimentos vamos a consumir para tener un hígado mejor, para regenerar nuestro hígado o que directamente no enferme ni él ni nosotros, como es lógico? Pues en este vídeo te lo voy a estar explicando, porque son alimentos, además, muy del día a día y que estoy seguro de que muchas veces consumes y no te das cuenta de que es beneficioso para nuestro hígado o que muchas otras veces no compras porque directamente no sabes todas las propiedades y beneficios que ello te va a traer a tu salud. Así que muy atento o atenta, porque en este vídeo te voy a estar hablando de los mejores alimentos y sobre todo el alimento del final es uno de los que más benefician a la hora de consumirlo a nuestro hígado. Así que bueno, una vez dicho esto, muy buenas mis queridísimos forespectadores, yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal. Recuerda que dentro de nada van a venir muchos más vídeos similares a este acerca de alimentos que benefician a los riñones, al hígado, a la cabeza e incluso al cerebro. Así que ya sabes, no olvides suscribirte aquí, como te acaba de aparecer, totalmente gratis para no perderte esos futuros vídeos. Y recuerda también que si te gustan esta clase de vídeos me ayudas mucho como creador, dando me gusta. Y también me hace especial ilusión que me comentes abajo desde qué país o región me estás viendo, ya que allí muchas veces os estoy leyendo. Y no solo que me comentes desde qué país o región me estás viendo, sino que también me gustaría que me dijeras si alguno de los alimentos que te voy a mencionar en este vídeo los consumes recurrentemente, ya que sí, para obtener beneficios para el hígado, los suyos que los consumas incluso a diario o muy seguidamente a lo largo de la semana. Así que una vez dicho esto, vamos a ir viendo ya qué alimentos debemos consumir. Decirte que el hígado es un órgano que puede pesar incluso 2 kilos. 2 kilos, para que lo sepáis, es bastante peso para un órgano. Entre kilo y medio y 2 kilos es lo que suele pesar. Además, el hígado es un órgano autoregenerador. ¿Esto qué significa? Que muchas veces se daña, pero luego se regenera solo, como prácticamente cuando te haces un corte en la mano y luego ves que se regenera ese corte y se hace cicatrices y se cura solo, pues el hígado es un poco similar. Además, el hígado es productor de hormonas beneficiosas para el cuerpo. También produce albúnima, que es una vitamina esencial para nuestro organismo. Incluso el hígado nos proporciona energía para que podamos estar día a día funcionando, ya que si no, pues no podríamos hacer nada. Y sobre todo, la principal funcionalidad que tiene el hígado es desintoxicar nuestro cuerpo. Muchas veces, sobre todo cuando tomamos medicación, cuando consumimos alcohol, el hígado es el encargado de quitar ese alcohol del organismo y desecharlo a través de la orina, del sudor, etc. Y por ello, pues prácticamente seguimos vivos, ya que si no hubiera un órgano como el hígado que quita esos residuos que son tóxicos, porque recordemos que el alcohol es tóxico en el organismo, pues simplemente no podríamos estar vivos. Por ello, es la importancia de mantener un hígado sano y evitar el famoso hígado graso, que es solo decirte que más del 27% de la población mundial sufre hígado graso. Para que hagas una idea, el 27% es muchísimo, es prácticamente una de cada cuatro personas sufre hígado graso y a lo mejor incluso no lo sabe, porque puede ser una persona que aparentemente está sana, que incluso puede estar musculado, que incluso puede estar delgado, pero ello no quiere decir nada. Una cosa es lo que se ve por fuera y otra cosa es lo que está por dentro. Y si no tienes una buena alimentación, por muy delgado que te veas, puede ser que tengas el hígado graso. Y del hígado graso podemos saltar a otro tipo de afecciones que son peligrosas, como la hepatitis, la cirrosis, etc. Así que tenlo en cuenta que es importante que veas el vídeo completo para saber qué debes de comer para evitar hígado graso y todo lo que te acabo de mencionar. Además también el hígado produce la famosa bilis, que gracias a ella podemos digerir los alimentos y las grasas y por lo tanto mantenernos vivos, obviamente. En un anterior vídeo ya te mencioné los alimentos que no debes consumir para evitar lo que te he mencionado antes. El hígado graso, la hepatitis, la cirrosis, etc. Algunos de ellos son las carnes procesadas, que es uno de los más comunes que solemos consumir en casa y que por ende nos puede dar el hígado graso. El azúcar blanco incluso o el azúcar moreno también produce hígado graso. Pero bueno, esos alimentos ya te los mencioné en un anterior vídeo, como ya te dije antes. Así que ahora vamos a ver realmente qué debes comer para evitar que el hígado enferme, para evitar que tú enfermes y en general mantengas una mejor salud. Vamos a verlo. Que por cierto, antes de mencionar los alimentos, que ya te digo son bastantes, pero te lo voy a decir muy rápidamente, quiero decirte que cuáles son los síntomas de que el hígado está enfermo. Realmente imaginaros que somos unas personas que da igual que tengas 20, 40 o 60, que el hígado puede estar enfermo en cualquier momento. ¿Y cuáles son los síntomas principales? El principal síntoma para adivinar si tenemos hígado graso o hepatitis o cirrosis, pero sobre todo el hígado graso, es que en la zona donde tenemos el hígado empezamos a notar pesadez, como presión en esa zona. Ahí ya tendríamos que preocuparnos. También podemos sufrir fatiga, dolores generales o malestar general. Eso también es un indicativo de que podemos tener el hígado enfermo. Incluso si muchas veces a diario sentimos dolor en el hombro derecho, también puede ser un significante de que tenemos el hígado mal. Obviamente no tenemos que sugestionarnos, pero sí que tenemos que vigilar con lupa esos síntomas. Obviamente otro síntoma a la hora de tener el hígado mal es la parte blanca de los ojos, que se vuelve amarillenta, como esta imagen que estás viendo. Esto quiere decir que el hígado no está funcionando correctamente. Incluso podemos retener muchos líquidos más de la cuenta o podemos dormir mal. O incluso también podemos tener la palma de las manos rojas de continuo y aunque no haya frío, etcétera, vemos que la palma de las manos siempre está roja. Y por último, el último síntoma que puede indicar que el hígado está funcionando mal es, por ejemplo, pérdida de peso injustificada. Tú estás comiendo normal y todo va normal, pero de repente empiezas a adelgazar muy rápido. Incluso hay gente que se alegra y dice, qué bien, que estoy adelgazando últimamente rápido sin hacer dieta. Bueno, puede ser motivo de alarma y de preocupación. Así que tienes que vigilar con lupa esos factores. Ahora ya sí que sí, vamos a ver ya el primer alimento que quiero que sepas para beneficiar a nuestro hígado. El primer alimento que quiero que tengas en cuenta, que es uno muy cotidiano, aunque no hay demasiada evidencia científica, es el café. ¿Y cuántas tazas de café tendríamos que tomar para ayudar al hígado? Pues se dice que debes tomar dos tazas de café diarias y esto puede llegar a beneficiar a tu hígado. Uno de los mejores que yo prácticamente consumo a diario, menos cuando tienes que ver al día siguiente a alguien o besar a alguien, es el ajo, el ajo crudo más específicamente. Se ha demostrado que el ajo es antiinflamatorio y también el ajo es antioxidante. Todo ello va a ayudar a proteger nuestro hígado y a limpiarlo y también hace que se regenere mejor. Además también se ha demostrado de que el ajo previene el cáncer de hígado, para que veáis todas las propiedades y beneficios que trae simplemente un diente de ajo. Y ahora te voy a decir varias de golpe, que estoy seguro de que no sueles consumir muy a menudo, porque de normal parece que no le gusta demasiado a la gente, pero también ayuda mucho al hígado y es por ejemplo la coliflor, el brócoli, la mostaza, la espinaca, la celga o incluso la col de Bruselas. Todo esto ayuda a que las enzimas del hígado funcionen correctamente y además también ayudan a su correcto funcionamiento. Lo mejor es que lo consumas crudo, es decir, la celga cruda, todo esto en ensalada, el brócoli, la coliflor. Sé que es difícil, pero es que cuando lo hervimos o lo freímos perdemos muchas propiedades. Así que lo mejor es que lo consumas crudo y también decirte que tiene efectos antiinflamatorios todas estas verduras. Así que no solo va a beneficiar al hígado, como es lógico, sino al cuerpo en general. Otro que es muy común y son los cítricos, pero más en concreto la toronja o también conocido en Europa como el pomelo. El pomelo tiene muchas propiedades antioxidantes y esto, el pomelo o en general los limones o las naranjas, va a beneficiar a nuestro hígado. Lo mejor y sobre todo es que la consumas entera, es decir, que no la hagas zumos y te bebas ese zumo, ya que entonces no va a ser tan beneficioso para el hígado porque al hacerlo zumo, pues pegamos más picos de insulina, el páncreas tiene que trabajar más y no es beneficioso para el hígado. Pero en cambio, si la consumes cruda, sé que un pomelo o una toronja está amargo para comerlo crudo, pero sí que es recomendable hacerlo. La cúrcuma también es un excelente alimento a la hora de consumirlo, ya que va a ayudar mucho al hígado. ¿El qué va a ayudar al hígado? Pues la cúrcuma contiene curcumina, ¿vale? Que es un compuesto que favorece a la salud del hígado. E incluso si lo combinas con la propia pimienta negra, ayuda a reparar lesiones que suelen aparecer en el hígado y que luego derivan en cirrosis o hepatitis. Así que, ojito también con la cúrcuma. Todo lo que contenga también omega-3, como por ejemplo el aguacate, el salmón, también otra clase de frutas y hortalizas como pueden ser las remolachas, las uvas, todo esto te estoy hablando que lo tienes que consumir crudo. Los arándanos también, el aceite de oliva virgen extra, las almendras. Toda esta serie que te acabo de decir ahora mismo, ayuda no solo a proteger el hígado, sino incluso a limpiarlo de la propia grasa que se suele acumular y que deriva al hígado graso. Todo esto previene que enfermemos nuestro hígado, pero también, obviamente, debes de acompañarlo de dieta, de ejercicio, de buen descanso y de vida sana. E incluso, obviamente, si podemos perder algunos kilos si tenemos sobrepeso, como es lógico, también va a ayudar al correcto desarrollo y funcionamiento de nuestro hígado. Así que espero que te haya gustado aprender estos alimentos que debes consumir para tener un hígado más sano. Recuerda que con este botón le puedes dar y te puedes suscribir para no perderte futuros vídeos. Aquí te estoy dejando un vídeo similar que estoy seguro de que te va a encantar. Y aquí te dejo otro vídeo que son los beneficios de la cebolla en nuestra salud. De nuevo, muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias!